mirad el campero lo que nos hemos encontrado aquí en medio de la carretera, ¿lo veis? no nos ha hecho parar hasta el coche, estaba aquí en medio campero y no se apartaba digo a la María, vamos a bajarnos a pedirle por favor que se aparte vamos a descargar, a ver si nos deja que te lo grabemos mirad que hay otro ahí también en la mata, ahí vamos miradlo a ver si lo podemos ver por ahí tiene su paso, ve a ver si ahí se sale por aquí mirad campero, la bella rabo si, ahí tiene el paso y por ahí tiene otro que grande mirad bueno pues nada campero, solamente era para que, como yo sé que esta página ahora siguen muchos críos muchos críos y todo eso, para que veras, estaba ahí en medio de la carretera, no se quiere apartar ha hecho que paremos el coche ya el suelo cuando ha querido, ya se ha movido y para que lo vean los chiquillos y eso, pues por eso le hemos hecho el vídeo campero siempre siempre para arriba vamos a seguir la faena mañana empezaremos en otro campo de gaos que nos han llamado lo hemos ido hoy, lo hemos visto y ya mañana empezaremos a trabajar en el otro campo de gaos estaba aquí justo, no se quería apartar, estaba ahí atravesado, y a parar el camión, el coche, mi gente siempre siempre para arriba, que haremos